15 mil días si es que llega mi fin Recuérdame como un hombre gentil Que digan mis a los demás Tu palabra es la oficial Experto en nada, solo un simple aprendiz Por favor no me recuerdes como un tipo vil Esa opinión ya es popular Te juro que es tan mal Como alguien encantador Gran ser humano real Como soldado y pues no Lo contrario Un hombre falso Un ser despiadado Solitario Un ser despiadado Un ser despiadado